Estamos pues haciendo otras acciones que puedan contrarrestar esto porque el precio del azúcar se incrementó de más de un 40% con el tema de la crisis fronteriza y lo peor es que está escaso, aunque así se consigue caro, con esa alza del 40% igualmente está escaso. Estos microempresarios están trabajando a pérdidas, compran el insumo caro, pero no le pueden subir a sus productos y sí han tenido que empezar a despedir empleados. Las microempresas pamplonesas siempre que hay cierre de frontera, aunque consumimos azúcar colombiano, lo chistoso es que empiezan a especular con el precio que no hay, que no ha llegado de Cali y aunque las azucareras de Cali se manifestaron ante el efecto de traer azúcar importado con aranceles menores, les dijeron que no, pero entonces ese vacío que se crea al haber el cierre de la frontera o la especulación. Por eso le han pedido a las autoridades vigilancia para que no se genere la especulación en los precios y se controle este producto que como tiene incidencia por el cierre de la frontera afecta la producción de dulce y pan típico de este municipio.